Hola a todos, soy José de T-Mobile y hoy vamos a ver el nuevo Moto G 5G, un teléfono repleto de funciones, una pantalla grande, una cámara de 50 megapíxeles y una batería de larga duración. Y lo mejor de todo es que se luce en la red 5G nacional de T-Mobile. Vamos a verlo. El Moto G 5G tiene una atractiva pantalla HD Plus de 6.5 pulgadas Max Vision de 90 Hz. Puedes tomar fotos increíbles, bellos retratos y primeros planos nítidos gracias al sistema de cámara triple con inteligencia artificial que viene con una cámara principal de 50 megapíxeles, una cámara macro de 2 megapíxeles y una cámara a fondo de 2 megapíxeles. El Moto G 5G cuenta con una batería de larga duración de 5000 mAh para que tu teléfono siga y siga. Viene con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento integrado y le puedes agregar hasta 1 TB más con una tarjeta micro SD. Dentro de la caja tenemos el nuevo Moto G 5G, la guía de inicio rápido, el pen para la tarjeta SIM, un cargador de pared y el cable de carga USB-C. El nuevo Moto G 5G, un teléfono repleto de funciones, con una pantalla grande, una cámara de 50 megapíxeles y una batería de larga duración y se luce en la red 5G nacional de T-Mobile. Puedes ver el nuevo Moto G 5G en tu tienda T-Mobile favorita o en línea en es.t-mobile.com. Suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana para recibir notificaciones. Quédate con nosotros para el próximo video.